¡Suscríbete! 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 Apuesto que el gilipollas de Volquete tenía un alijo secreto. A ver si lo encuentras. Ya que adivino muy secreto no va a ser. ¡Suscríbete! Volquete tendrá su alijo tras una trampilla secreta. Igual hay que hacer algo raro para abrirla. No me jodas, mira eso. Los bandidos lo llaman cofre rojo. Seguramente por la sangre. A los bandidos le espirra la sangre más que a una pulga un culo de Skag. Lo más probable es que encuentres batería de calidad en esos cofres. Lo malo es que suelen esconderlos bien. Tendrás que buscarlos a conciencia, pero vale la pena. Gracias por ocuparte del marrón de Volquete, monada. Vale, tengo. No, no, no. Esto es lo que más me interesa ahora mismo. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Vale. Vamos. Hostia, el mapa es... Hostia, el mapa es... Hostia, el mapa es... Hostia, el mapa es... Ah, pues sí. Vale, puedes tener una percha, es un comienzo. Me puedo lanzar por aquí. No, no puedo. No, no puedo. No sé por qué bajarme. No, no puedo. 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 Ese parajo es me vendría de Carlos para cuando llueve en Pandora que es nunca. A ver, vámonos. Ahora volvemos. A ver, vámonos. ¡Oh, cuidado con esa electricidad tan chunga! Tiene que haber una forma de cortarla. ¡Oh, un tenedor me quedaría bien! Ya lo lavaré luego. Y la última. Tiene que haber una pinta de esto. ¡A trampa! ¡Oh, un tenedor! 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 ¡No! ¡Oh, un tenedor! ¡No! ¡Oh, un tenedor! ¡Por favor, Claptrap! ¡Cállate de la puta boca! Ahora destruye ese transpondero rico ¡Y coge la antena! ¡Ya tenemos algunas opciones decentes recluta! ¡Vuelve conmigo y las probamos! Vámonos ¡Vale! 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 ¿Qué dilema? No sé por qué decidirme Tendrás que elegir por mí recluta Pero a ver qué escoges Mi apariencia física depende de ti Venga, completame ¡Suscríbete!